Muchas gracias, Tille, muchas gracias, Marcos. Debo confesar que yo me siento gratamente sorprendido y bastante apabullado por el enorme interés de todos y todas las profesionales que hayan esta mañana aquí, que hayan acudido a esta convocatoria de Blue Makers, y quiero dar las gracias, como no, por la invitación al Ministerio, a Mediala Prado y a todos vosotros por estar esta mañana. Bueno, me gustaría solo que cada uno de vosotros 20 segundos se presentara para que el resto de los profesionales que están aquí nos ubiquen, así que, por favor, empezamos por aquí. Carlos. Bueno, yo me llamo Carlos Magro y trabajo en una universidad de diseño y paso mi tiempo, invierto mucho tiempo pensando cómo debe ser la educación en estos tiempos. Tiene mucho que ver en el fondo con el tema de hoy, cómo tenemos que transformar la educación para responder a las demandas sociales de hoy. Esto es un poco a lo que me dedico. Por favor. Hola, soy César, vengo de Make Space Madrid, que es un espacio maker que está aquí cerquita, un poco más pequeño que Mediala, la verdad. Y, bueno, el tema de las bibliotecas siempre me ha interesado porque tengo, creo que toda mi familia trabaja en bibliotecas, menos yo, de toda la vida, así que es un poco por tradición. Y también es un tema de conversación típico. Y por resumir también la parte educativa, estoy coordinando un proyecto que se llama Breakers, de fabricación digital para jóvenes, que lo estamos haciendo en distintos make spaces y fablas por España. Y, bueno, luego hablaremos de ello. Yo soy Jaime Hernández, de la Biblioteca Nacional. Bueno, nuestro espacio bibliotecario casi es el que menos se asocia con este tipo de prácticas, ¿no? El que en el imaginario público es más rígido. Pero mi parte es la parte del museo, que digamos que es el gabinete educativo de la biblioteca y quizá el espacio más joven, más participativo. Y, bueno, no somos tampoco makerspace en este sentido neto, pero estamos en el camino, ¿no? Yo soy Alberto Lanclares, de Basurama. Somos un colectivo de artistas que hacemos un montón de cosas. Y una de las cosas que hicimos el año pasado es participar en el proceso de codiseño de la Biblioteca Pública de San Fermín, en Usera. Estuvimos encargados, en realidad, de dinamizar la parte al aire libre, ¿no? La biblioteca al aire libre, si es que eso puede existir. Y eso nos llevó a investigar por qué no hay bibliotecas al aire libre, qué está pasando con los jardines y las bibliotecas en el mundo. Y, en realidad, estoy aquí un poco como representante de todo ese proceso, ¿no? Y siempre me gusta decir que nosotros hicimos un montón de talleres, estuvimos 18 meses con el proceso. Hemos aprendido muchísimo de los vecinos y de cómo ellos quieren usar la biblioteca hoy en día, no es que nosotros les dijéramos, ¿no? Y para mí su clave era que ellos querían encontrarse la biblioteca entre ellos y no con el libro. O sea, el libro era una excusa, simplemente. Y ese fue un poco el motor siempre del proyecto. Yo soy Mónica Díaz y vengo en representación del Plan Madrid-Ciudad de los Cuidados, que es un plan de alcaldía, pero que ha sido liderado por el área de gobierno de salud. El Plan de Madrid-Ciudad de los Cuidados lo que trata principalmente es de orientar las políticas públicas hacia la sostenibilidad de la vida, en donde lo importante no sea exclusivamente el ámbito productivo y la obtención de beneficio económico, sino que vamos a poner el enfoque y la prioridad en las tareas reproductivas que permitan el cuidado y el mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces, la filosofía del plan, como luego vamos a poder ir viendo, trata de implicar a todas las áreas de gobierno y porque se considera que todas tienen un papel que hacer en el cuidar, tanto a las personas como en el propio cuidado del entorno, ¿no? Y en este sentido, las bibliotecas y este tipo de experiencias de las que aquí estamos hablando pueden ser una oportunidad para promover la salud de las personas desde esa perspectiva más global y más amplia de una salud no solo física, sino también social y también mental y de ausencia de enfermedad, ¿no? Pues podemos ver qué papel pueden jugar también este tipo de experiencias. Hola, yo soy Teresa Malo de Molina, soy la directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. La Universidad Carlos III es una universidad relativamente joven, digo relativamente porque ya hemos superado los 30 años, pero esto nos ha permitido contar con instalaciones modernas y con una visión un poquito más hacia el futuro y más moderna que otras universidades históricas porque empezamos de cero y eso tuvo sus ventajas. En las universidades, desde hace mucho tiempo, se ha hablado mucho del movimiento CRAI, que no sé si os sonará, que es el convertir a las bibliotecas en centros de investigación y de apoyo al aprendizaje y en ese entorno el tema del espacio era importante y empezar a generar espacios colaborativos. Esto ha sido de una manera un poco tímida, pero poco a poco la realidad se ha ido imponiendo y este movimiento ciudadano también se empapa en el mundo universitario y empezamos a tener que modificar gratamente los espacios de la biblioteca. Dejamos de ser el genuino clásico de esto es un sitio de estudio que a los bibliotecarios nos horripila y empezamos a convertirnos en espacios de trabajo. Y en ese sentido, hemos inaugurado hace tres años una nueva biblioteca que ha podido aprovechar un poco toda esta filosofía de espacios flexibles, abiertos y colaborativos y tenemos el proyecto de abrir un Fab Lab en la biblioteca de la Escuela Politécnica en estos momentos. Con lo cual, pues es un tema que nos interesa mucho. Gracias. Buenos días, soy Arantxa Mariscal de la Biblioteca de Creación de Tabacalera de Donostia, San Sebastián. Y bueno, el mismo nombre ya nos define de alguna manera. Somos otro tipo de biblioteca porque hemos tenido la suerte de poder nacer justo hace un año y poder dedicarnos mucho tiempo a pensar qué tipo de necesidades y qué servicios eran los que se demandaban y a los que teníamos que responder. Bien por el propio Centro de Creación de Tabacalera y bien por la ciudadanía y el entorno que teníamos. Entonces, siendo una biblioteca especializada en cuanto a la temática de arte y pensamiento contemporáneo, es una biblioteca pública abierta a toda la ciudadanía, donde el objetivo principal es ese lugar de encuentro, ese tercer lugar donde todos tenemos la posibilidad desde nuestro punto de partida de aprender y de crear y de decidir hasta dónde queremos llegar. Y para eso la herramienta es la biblioteca. Gracias. Hola, yo soy Lidia Teira, trabajo en la Dirección General de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y llevo el Departamento de Tecnología, Innovación y Accesibilidad. Bueno, en la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, bueno, estamos experimentando, dando cabida a la participación ciudadana desde hace ya años, a intentar abrirnos al entorno, a adaptarnos a lo que los usuarios piensan que debe ser la biblioteca. Y se están haciendo pequeños experimentos, como el que comentaba Marcos de Experimenta Mora Talaz, que, bueno, lo acoge la biblioteca Miguel de Libes en Mora Talaz. Y, bueno, luego hay pequeños proyectos en bibliotecas, por ejemplo, en Ángel González, en Aluche, se está haciendo un proyecto que se llama Coderdollo, de programación infantil. En Portazos se está haciendo un taller sobre booktubers, en fin, y luego todo el proceso que se ha comentado de diseño de la nueva biblioteca de San Fermín, donde también ha sido muy curioso todas las ideas que han salido por parte de los ciudadanos y que plantea un reto también muy grande una vez esté abierta, o sea, se ha diseñado, pero cómo van a convivir ahí profesionales bibliotecarios y usuarios que, si se les ha llamado para el diseño, entiendo que quieren también participar en la gestión. Y todos esos retos están ahora, pues eso, en el aire, también en el plan estratégico que estamos iniciando ahora en bibliotecas, cómo dar mayor cabida y cómo de verdad convertir en laboratorios, no las bibliotecas. Pues buenos días, yo soy Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de Bellas Artes de la Complutense de Madrid. Nuestra biblioteca es, por un lado, un punto de servicio de una gran biblioteca, que es la de la Universidad Complutense, pero tiene la suficiente especificidad como para que seamos también una biblioteca especializada en arte actual y una biblioteca abierta a todo el mundo. La Complutense es una universidad pública y está abierta a cualquiera que quiera ir y usar nuestras instalaciones. A partir de ahí, y teniendo que nombrar casi en primer lugar la contaminación que tenemos en la propia biblioteca por la comunidad a la que atendemos, que es una comunidad artística, hemos desarrollado o estamos desarrollando, porque estas cosas ocurren, no se piensan ni se diseñan, sino que ocurren, una biblioteca lo más colaborativa posible. O sea, intentamos que lo que ocurre en la biblioteca afecte a nuestra manera de comprar, a nuestra manera de presentar y tratar los fondos, y a la manera de activarlos. O sea, intentamos que las actividades que allí ocurren, los talleres, los cursos, las presentaciones que organizamos en la biblioteca afecten a todo eso y a nuestra propia manera de trabajar. Lo cual no quiere decir que eso haya ocurrido de una manera total. O sea, seguimos utilizando la clasificación decimal universal y pasan muchas cosas en la biblioteca que tienen que cambiar. Y nuestro trabajo muchas veces tira a partir de eso. O sea, luego habrá ocasión de comentar más, pero uno de los trabajos que más nos interesan, porque más ha calado en la biblioteca y más repercusión está teniendo, que sigue vivo, se hizo a partir del catálogo, a partir de nuestra lista de encabezamientos de materia y de cómo están reflejadas ahí las inquietudes de una parte de nuestra comunidad que se busca y cómo se encuentra. Utilizamos todo tipo de tecnologías, desde la aguja y el hilo para los talleres de encuadernación urgente a ahora lo último es que hemos comprado tabletas de dibujo para dibujo digital e insisto en que todo lo hacemos a partir de las comunidades que se organizan o de los grupos que se organizan dentro de nuestra comunidad, que además es una comunidad que no quiere decir su nombre, porque no se reconoce como tal la universidad como comunidad, o sea, ni la facultad. Eso también creo que tenemos un papel de generar autoconciencia, porque es más fácil mirar hacia los demás cuando uno se reconoce a sí mismo. Bueno, buenos días, mi nombre es Alberto Corsín Jiménez, yo soy antropólogo, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mi ámbito de trabajo es la antropología de la ciencia y la ciudad. Y desde hace muchos años vengo estudiando como comunidades de personas, como ciudadanos, juntan entre ellos para producir saberes complejos sobre los espacios y los entornos que habitan, sobre las ciudades que habitan. Y como muchos de estos saberes, compiten en igualdad de condiciones con los saberes técnicos que normalmente asociamos, más tecnocráticos, más científicos que asociamos a laboratorios o a las razones gubernamentales, etc. Y una parte de nuestro trabajo, del trabajo que venimos desarrollando, es caracterizar a estas comunidades, que en nuestro caso son sobre todo comunidades de ciudadanos, muchas de las cuales, por ejemplo, ha comentado Marcos en su presentación, caracterizar a esas comunidades. Aquí en España hay las singularidades sociodemográficas, de perfil, de formación, de perfil etario, de formación, de clase, pero también de recursos, de relación con el Estado. La singularidad de esas comunidades aquí en España, que en la mayoría de los casos son muy distintas del tipo de comunidades que nos encontramos en los relatos que uno suele encontrar de espacios makerspace en Estados Unidos, o en Finlandia, o en Noruega, etc. Y entonces es intentar sacar punta al lápiz de cómo aquí en España esas comunidades de esas comunidades de makers, de ciudadanos autoempoderados. Bueno, las singularidades que tienen. Hola, yo me llamo Carlos García Romeral, soy bibliotecario, trabajo en la Comunidad de Madrid, y desde hace, creo que muchísimos años, estamos trabajando en la integración del bibliotecario en las redes sociales de su distrito. La biblioteca no existe sin las redes sociales, no existe sin los ciudadanos, y desde hace mucho tiempo, la Comunidad de Madrid y los bibliotecarios que forman parte de ella, forman parte de mesas de empleo, de grupos que trabajan en pos de la cultura dentro de los distritos. Y sobre todo, lo que más nos interesa es el bibliotecario como un actor cultural, como un promotor cultural, y un gestor y conocedor de todo lo que le rodea. Si no, la biblioteca termina siendo lo que denominamos un contenedor pasivo de libros. Y tenemos que ser un contenedor activo de libros. Encuentros como este, que son multidisciplinares, nos aportan una gran cantidad de sabiduría múltiple, pero yo echo de menos también aquí a los usuarios. Es decir, ¿qué piensa el usuario en nuestras bibliotecas? ¿Qué piensa el usuario en nuestros espacios? Si nuestros espacios son verdaderamente activos, si los ciudadanos con los cuales hemos mantenido reuniones en San Fermín, en Vallecas, en Villaverde, en Carabanchel, piensa que las bibliotecas públicas que tienen ahora mismo atienden a sus necesidades. Hola, yo soy Ana María Ballester, soy la directora de la biblioteca del Goethe-Institut, que es el instituto alemán, que es una biblioteca en comparación con todas las que están aquí, muy pequeñita, pero muy cuca, también está abierta al público. Entonces, yo creo que estoy aquí un poco, es una biblioteca que se podría denominar especializada, y creo que estoy aquí un poco en la representación de todas esas bibliotecas que son espacios tradicionales, con libros, con ordenadores, con un público muy definido, y que sin embargo sí estamos buscando maneras de abrirnos a otro tipo de actividades, a otro tipo de relación con nuestros usuarios, y combinar esa visión de la biblioteca como un lugar de recogimiento y de silencio, que creo que sigue haciendo falta, sobre todo en una ciudad grande como Madrid, con la biblioteca como un lugar también de encuentro. Yo creo que las bibliotecas siempre han sido lugares de aprendizaje y de transmisión de ese aprendizaje y de diálogo, lo único que pasa es que han cambiado las formas de cómo se aprende y cómo se dialoga. Entonces, pues, estoy aquí también, sobre todo para aprender y para ver cómo podemos hacer eso a un nivel ya más pequeñito. Hola, buenos días. Buenos días a vosotros y a vosotros también. Perdona por daros la espalda, es un poco como la foto que enseñaste tú, se supone que estamos estudiando ahora, que no podíamos hablar, apagar los teléfonos, pero eso, bueno, parece una tontería, pero es un poco de lo que tenemos que hablar, porque esos espacios los tenemos que organizar, ¿no? Y eso nos representa mucho como una comunidad se organiza. Otra cosa, yo llego de Palma, nuestra oficina está en Palma, soy Olivier de Platonic, de la Fundación Goteo, y se me ha caído el móvil, lo típico, ¿no? Y la pantalla está totalmente rota, y yo estoy intentando tuitear, me es casi imposible, con lo cual tenéis mucha suerte, porque voy a escucharos. Y segundo, me digo, bueno, pues esto con un libro no pasaría, a lo mejor con unas gafas sí, ¿no? Con lo cual, no pongamos toda nuestra experiencia en ese aparatito, aunque, aunque, debo decir que, uno del papel que puedo jugar aquí, es traer una experiencia desde, o sea, el contexto internacional, y el contexto muy digital, porque represento también a la Fundación Europeana, no sé cuántos de vosotros conocéis el proyecto de Europeana, deberías conocerlos todos, ser hispana, digamos, somos europeos, y represento dentro de Europeana lo que sería Europeana, una plataforma dentro de la plataforma que se llama Europeana Labs, entonces nosotros somos un lab con la gran suerte de que no tenemos edificio, como en el caso de Media Lab, en el que nos reconocemos en metodologías, porque parte del punto en común que tenemos es que nosotros creamos metodologías que en vuestras bibliotecas podíais aplicar. Lo interesante de Europeana es que es una plataforma digital que se ha dado cuenta en medio del camino, es decir, tenemos que volver a los espacios físicos, que entre ellos son las bibliotecas públicas, pero también las escuelas, por ejemplo, que tanto digitalización, como yo recojo tu ofrecimiento, que todas las bibliotecas ofrecen ese conocimiento como para crear más sentido, a partir de su reuso, que es la parte que nosotros llevamos dentro de Europeana, o sea, conectar con las comunidades de usuarios, que nos llamamos los reusers, que dan sentido a todas esas colecciones, y por otra parte, creo que también podría ayudar un poco porque hemos participado en un proyecto con la red de bibliotecas públicas de Colombia, de recuperación de memoria, que tiene mucho que ver con el conflicto y, digamos, la agenda política, también hay que reconocerlo, pero de la manera en que se planteó, es decir, combinando metodologías de co-creación en bibliotecas que ahí son pulmones y centros sociales, estoy hablando de un programa que se ha desarrollado en 500 bibliotecas, con lo cual hay esperanza en encontrar sistemas como para implementar esto ágilmente en un territorio mucho más complicado que España, donde la figura principal eran los 25 tutores a cargo de las bibliotecas por regiones que eran encargados de formar a sus bibliotecarios, potencia el programa de makers en todas las bibliotecas necesitaríamos ver qué figuras de transición existen que ayuden a esa transición digital, pero para estar seguro que tanto lo que llamas usuarios y nosotros llamamos la comunidad puedan estar implicados en este trabajo, pero que también asegurarnos que los bibliotecarios no perden ese tren, ¿vale? Pues ahí podría ayudar. Hola, buenos días, yo soy Nona Domínguez y trabajo como directora en la Biblioteca Pública de Salamanca que está en el edificio de la Casa de las Conchas. Bueno, en la biblioteca ya desde su creación hace ahora un poquito más de 23 años ya siempre nos hemos definido como lugar de encuentro, lugar de participación, de colaboración. La biblioteca está muy, muy entroncada en la ciudad, colaboramos con muchísimos grupos de todo tipo y hay un montón de gente muy directamente implicada en la biblioteca, tanto a nivel particular de personas que se van formando los grupos allí como de asociaciones, instituciones, también, por ejemplo, con Media Lab Cursal, que es el Media Lab de la Universidad de Salamanca y, bueno, y se hace un poco de todo desde su creación, o sea que la idea de biblioteca tradicional nunca estuvo allí presente, siempre fue muy abierta, siempre ha ido evolucionando y, bueno, no tenemos un makerspace como tal, pero la filosofía creo que está, bueno, eso muy, muy arraigada en la biblioteca. Quería decir también que el espacio de la Casa de las Conchas, contrariamente a lo que todos pueden pensar y yo pensé durante un tiempo, pues al final todos los recovecos que tiene permite usos alternativos y paralelos casi en el mismo tiempo, ¿no? O sea, contra aquella idea de los espacios amplios y diáfanos con la que yo también soñaba, pues ahora veo que todos esos recovecos favorecen estos múltiples usos que ahora le estamos dando. Y yo soy Joaquín Rodríguez que a mí me ha tocado el honor de coordinar esta mesa formato Bodas de Canán más que de Última Cena, algo complicado porque somos muchos y me gustaría comenzar con una cita porque si no la hago reviento y no conviene que el moderador reviente antes de comenzar el debate, ¿no? Porque yo no sé si os ocurre a todos vosotros pero yo soy incapaz de avanzar sobre ningún tema que me proponga trabajar sin comprender antes de dónde proviene el cambio, cuáles son las razones por las cuales se realiza una transición de un modelo a otro, en fin, porque desde los últimos 25 años más o menos de mi vida semi-inteligente, desde que salí de la universidad hasta el día de hoy me recuerdo pensando sobre el impacto de las tecnologías digitales sobre todo sobre las instituciones relacionadas con los medios de comunicación libro, sobre todo el libro, etcétera, podéis encontrar, no voy a dar más filiaciones, podéis encontrar casi todo lo que sé y pienso en futurosdelibro.com que es la web donde voy volcando sistemáticamente todo esto. Y voy a comenzar por esa cita porque yo encontré cuando empecé a pensar sobre los espacios videomaker, tuve la oportunidad de trabajar hace años con el CENIE y con Carmen Campos en su momento sobre experiencias de este tipo y cuando empecé a leer sobre esta clase de cosas me encontré con un libro de un, no sé cómo denominarlo, científico social, filósofo, antropólogo de la técnica, injustamente olvidado pero monstruoso, gigantesco, que se llamaba Ivan Illich, nacido en Austria, crecido en México, muerto en Bremen, en fin, una vida interesantísima y él decía literalmente lo siguiente en este libro que tiene un título muy raro que se llama La convivencialidad pero que es un libro, el mejor libro de la antropología de la técnica que yo he leído en mi vida. Dice, la principal fuente de injusticia en nuestra época y es un libro del año 73, es la aprobación política de la existencia de herramientas que por su naturaleza restringen la libertad para su uso autónomo a unas pocas personas. Toda su vida se dedicó Ivan Illich a pensar de qué manera las personas podían y debían utilizar la técnica de manera creativa para propiciar y promover la autonomía y la libertad y además de manera subversiva, es decir, invirtiendo su uso programado para evitar cualquier tentación de monopolios fueran institucionales o fueran industriales y siempre lo planteaba esto en entornos convivenciales, de comunidad, cooperativos, que era una de sus principales obsesiones. Y todo esto a él le llamaba con un concepto muy, en fin, original, que era la de convivencialidad y él decía que exactamente la convivencialidad es la sociedad en la que el ser humano controla la herramienta. Bueno, pues esto es un estado de este despacho, ¿no? Y me vais a permitir que lea una cita un poquito más larga y con esto ya terminamos esta ronda de presentaciones y pasamos al debate y espero que no os sintáis molestos, muy al contrario, que os sintáis, que os sintáis como un acicate, como un revulsivo, como una manera de replantear la misión y la visión de las bibliotecas porque él le dedica una página a hablar de las bibliotecas aquí. De manera que, ya os digo, no os sintáis molestos porque él achaca las bibliotecas un montón de los problemas que hoy nos hacen. Él dice incluso las bibliotecas han sido puestas al servicio de un mundo escolarizado. A medida y conforme las van mejorando, el libro se coloca siempre más lejos del alcance del lector. En realidad, la biblioteca es el prototipo de herramienta que, perdón, primero era el bibliotecario quien se interponía entre el libro y el lector. Ahora la computadora reemplaza al bibliotecario. Al colocar esos libros almacenados en inmensos silos a la disposición de una computadora, el funcionamiento de la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York se ha hecho tan costoso que ya no abre sus puertas más que diez, perdona, más que de las diez a las dieciocho horas en días hábiles y el sábado solo las entreable. Esto significa que los libros se han convertido en instrumentos especializados de investigadores a quienes una beca libera de la escuela y del trabajo. Y sigue diciendo, en realidad, la biblioteca es el prototipo de herramienta convivencial, un sitio que ofrece libre acceso y no hace obedecer programas rígidos, un sitio donde se toma o se deja lo que se quiere, fuera de toda censura. siguiendo este modelo se pueden organizar almacenes de otras herramientas de aprendizaje expandiendo el acceso a cintas, cuadros, discos y laboratorios muy simples dotados con los mismos instrumentos científicos que han hecho posible la mayoría de los adelantos científicos del siglo pasado. Los maestros de oficio se ríen de la idea de que las personas puedan sacar mayor ventaja del libre acceso a los recursos de aprendizaje que de su enseñanza. Con frecuencia apoyan su escepticismo poniendo como ejemplo la decadencia de las bibliotecas públicas. No pueden ver que si éstas se frecuentan pocos precisamente porque su gran mayoría han sido organizadas como formidables instalaciones de enseñanza y que se mantienen desiertas precisamente porque a la gente se la ha amaestrado para reclamar instrucción. Bueno, me callo y os dejo ahí ahora convulsos para arrancar con la primera si os parecen las preguntas. Voy a reiterar algunos de los lugares en los que ya hemos estado pero me parece que en un encuentro como este en el que no deberíamos dar por supuesto que todos nosotros estamos al corriente de que es esto de los bibliomakers y los makerspaces y que probablemente muchos de vosotros provengáis y vosotros provengáis de bibliotecas que todavía no están dotadas de estos lugares y que tengáis que empezar a pensarlos. Voy a reiterar algunas de las preguntas si nos importa sobre las que ya hemos discutido de algún modo. Y me gustaría comenzar planteando esta primera pregunta a César ¿te parece César? Y es una pregunta obvia es una pregunta obvia pero ¿por qué crees? ¿cuál es la razón por la cual una biblioteca debe abrirse la experiencia de la colaboración ciudadana? ¿Por qué debe acoger en su espacio laboratorios de esta naturaleza? Bueno, abro la veda de respuesta. Yo creo que la idea de la biblioteca como lugar de aprendizaje yo suelo ir a la biblioteca de mi barrio que es la biblioteca de Quintana que es una biblioteca que de hecho es un poco rara porque no tiene mucho espacio común y mi sensación es que la transmisión de conocimiento que se da allí es gente con tapones estudiando el MIR están allí como ocho horas y vienen y se van y la verdad es que no hay mucha interacción que yo creo que es algo que falta yo pensando en los make spaces y como se organizan normalmente son espacios de encuentro en el que la transferencia de conocimiento es entre pares la gente no aprende solo del libro no aprende solo de la herramienta sino que aprende de una forma práctica entonces yo creo que ahora mismo la biblioteca como lugar de transmisión de conocimiento ofrece un subconjunto limitado de aprendizaje o sea el aprendizaje más memorístico más de libro pero noto que le falta esa parte más experiencial más de colaborar con otros de aprender a trabajar con otros de sentarte con otra persona que a lo mejor no conoces de nada pero que tienes un tema en común y creando algo conjuntamente aprendes me gusta la idea de los recovecos de poder habilitar sitios distintos para usos distintos dentro de dentro de la biblioteca uno de ellos puede ser un make space pero puede haber otro muchos tipos de espacio dentro que ofrezcan facilidades similares yo creo que es el como más que la máquina quería preguntar a Nona y a Gemma yo creo que las dos que son representantes de bibliotecas más institucionales a mí me interesa mucho entender cuál es primero la génesis de la biblioteca tradicional esa idea de espacio de recogimiento y reflexión de silencio para volcarse sobre el estudio de un contenido y un conocimiento que han sido generados por otros y cómo llegamos a este punto al reconocimiento de una insuficiencia cómo se produce esa transición histórica cómo hemos llegado a este punto habría manera de explicarlo o os sentís insuficientes en vuestros espacios realmente estáis ahora misma pensando cómo dar acogida a esta posibilidad a ver yo creo que muchas bibliotecas y han sido ya desde hace muchísimo tiempo desde que yo era niña hace cuarenta y muchos años casi había lugares ya en donde las bibliotecas eran espacios para todo espacios abiertos a reunión a discusión y eso que a lo mejor estuvieron salpicadas que no era una cosa general y que seguía habiendo los espacios del silencio pero yo creo que eso no es o sea no es tan extendido como pensamos y yo no sé si aquí hay bibliotecarios municipales de pueblos las bibliotecas de pueblos pequeños creo que desde hace muchísimo tiempo son esos espacios ya para todos donde la comunidad está implicadísima entonces yo creo que el paso se fue dando poco a poco o sea hubo bibliotecas siempre más abiertas y otras bibliotecas que poco a poco iban tomando de esas otras que llevaban de alguna forma a la delantera pues iban dando pequeños pasos hasta llegar a espacios abiertos no quiero poner de ejemplo la biblioteca de Salamanca en la que trabajo pero realmente es un sitio que no sé si alguno lo habéis visitado es un ir y venir de gente continuamente abierto a todo no hay cortapisas de nada o sea creo que eso fue poco a poco y bueno pues o pongo por ejemplo la biblioteca magnífica del centro Pompidú cuando empezó hace un montón de años pues ya era una biblioteca que aquello era un espacio lleno de ideas abierto que salías de allí lleno de sugerencias aunque no hicieses nada solamente dar vueltas por allí y mirar entonces bueno yo creo que siempre eso estuvo ahí pero todavía sí hay bibliotecas a lo mejor como la de Quintana que se mantiene todavía en el otro espacio que por otro lado son espacios que la sociedad también necesita no sé si dentro de las bibliotecas o fuera o de otra manera pero creo que eso fue una cosa así una evolución poco a poco y que hoy podemos encontrar bueno casi todos los estadios de esa evolución Sí yo estoy con Nona creo que es quizá aquello que se llamaba antes la extensión bibliotecaria estaba en la propia doctrina en todo ese movimiento anglosajón y bueno quizá en instituciones como la mía más rígidas pues nos pasa que llega un momento yo creo también de autorreflexión de pensar si no estamos viviendo de espaldas a la sociedad en el caso concreto de la nacional pues claro hay un cambio conceptual un darse cuenta de que no nos podemos cerrar solo esa gente más mayor al investigador y ver que tarde o temprano esos jóvenes van a llegar a acceder como investigadores lectores y también tenemos que cuidar eso creo que ese es un poquito el punto de inflexión que nos invita al cambio Dije yo quería preguntarte normalmente normalmente hemos identificado el término de literacy que en español es intraducible por la enseñanza de la lectura y la escritura por la lectoescritura pero esas alfabetizaciones que eran las clásicas las normales ahora mismo como sabes hay un debate muy grande sobre cómo extender esas alfabetizaciones cómo dar cabida a las competencias a las nuevas competencias del siglo XXI deben ser las bibliotecas estos nuevos espacios maker ese lugar donde se promuevan esa clase de literacis de nuevas no sé cómo llamarle cómo traducirlo I believe so Excuse me the concept of literacy that I would associate with libraries is not only the reading and writing but literacy within society within community within working with one another So the concept of digital literacy in many ways is not only using computers, how to turn on a computer, how to turn off a computer, how to search the web, but also the idea of problem solving with digital technologies. In many ways, makerspaces are teaching kind of more general ideas of when you want to create something, you follow these general steps. And teaching people this general understanding helps them have a more complete understanding of technology and digital services. So I think libraries are in that role of teaching digital literacy, not only from how to actually use the equipment, but teaching the more fundamental understanding, how to figure things out, how to use them. So that's where I definitely attribute that to one of the literacy goals of libraries. Even though, I would like to ask Tatiana, I would like to know that many of us who are here today think, well, I have a biblioteca very cuca and I don't want to be able to touch it in any way. It can be a biblioteca especialized that has its service and has its public, so I don't have to leave here. My question is, are we resolublemente abocados to generate spaces mixtos, híbridos, or can we keep thinking that there are, on other hand, spaces more or less traditional ones that offer this class of services? Hombre, es que yo creo que no… Claro, es que hablamos de makerspaces y tal, y vemos las fotos y pensamos que es imprescindible tener un laboratorio con un montón de herramientas, impresora láser, no sé qué, y un makerspace puede ser… O no un makerspace, pero es que igual tenemos que quitarnos un poco de esa palabra que está como… que es muy moderna y que, bueno, igual confunde un poco, sino simplemente, por ejemplo, decir… En la biblioteca de Usera hay un montón de gente estudiando con sus cascos, estudiando el MIR. Bueno, claramente es una cosa que necesitan. ¿Qué más pueden necesitar esos usuarios? Pues igual un taller sobre técnicas de estudio, en el que estudiantes se cuenten mutuamente cómo estudian, cómo son sus mejores técnicas, alguien que haya pasado por el MIR y que les cuente la experiencia, que les diga, mira, pues yo he hecho esto, tal… O sea, centrarse en lo que está pasando en la biblioteca, no pensar que la gente que está usando la biblioteca la está usando mal porque estén ahí estudiando, sino decir, bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Por ejemplo, a mí, yo últimamente… Igual me estoy yendo un poco, pero pienso que una cosa muy interesante en bibliotecas ahora mismo puede ser enseñar a la gente cómo detectar noticias falsas, o sea, los típicos fake news este, ¿sabes? Decir, pues decirles, no, mira, es que no es tan fácil de detectar a veces. Tú ves una noticia y dices, ostras, lo que ha pasado, fíjate, lo voy a compartir con todos mis amigos. Entonces, hacer, pues ese tipo de talleres o ese tipo de encuentros se puede hacer en cualquier biblioteca, cuca, pequeñita, y no hace falta, pues eso, herramientas gordas. Teresa, yo que te conozco de hace ya 25 años, que es la primera vez que nos encontramos, llevas toda la vida en bibliotecas, ¿qué deberían aprender? Vamos a plantearlo al contrario. ¿Qué deberían aprender estos espacios de bibliomecas de las competencias tradicionales de los bibliotecarios? Por ejemplo, Marcos hablaba de la extraordinaria capacidad de mediación de un bibliotecario. ¿Qué otras competencias deberían estar presentes en estos nuevos espacios? Bueno, yo sí llevo ya 33 años de bibliotecaria, nada menos, y nunca pensé en ser bibliotecaria, tengo que decirlo. Bueno, yo creo que los bibliotecarios hemos tenido que evolucionar, pero ha sido una cuestión de supervivencia, no nos engañemos, esto no ha sido un tema de que vamos a ser los más modernos, no, no, es que el mundo sobre el que trabajábamos se desmoronaba, se deshacía entre nuestros dedos, y habría que pensar, pero tenemos espacio, y de repente descubrimos que sí, que teníamos espacio porque ofrecíamos cosas importantes, y una de las cosas importantes que ofrecemos es el espacio. Y un espacio, yo lo digo por ejemplo, en el mundo de las universidades, es muy frecuente, yo en la universidad lucho mucho porque la biblioteca esté presente en todos los proyectos transversales, porque estemos, y al final me doy cuenta que tampoco me tengo que pelear tanto, porque al final llega solo. ¿Por qué llega solo? Porque los únicos edificios abiertos de 9 a 9 en la universidad, de libre acceso para todo el mundo, y que tienen unas ciertas dimensiones razonables, son las bibliotecas. El único sitio que fuera del aula uno puede ir a relajarse, a leer, a trabajar, a compartir con otro, a buscar una sala de estudio, a consultar el correo, a coger un portátil, a vivir, es la biblioteca. Y entonces, yo lo que creo es que, bueno, pues nos hemos ido haciendo o teniendo que adaptar a un nuevo entorno. ¿Qué podemos ofrecer a estos entornos ciudadanos como bibliotecarios? Porque yo creo que primero nuestra competencia de sobrevivir, que no es poco, y luego nuestra competencia de ser capaces de trabajar, conocer y organizar la información. Porque al final, todo es información. Y, bueno, pues yo creo que hemos dado, estamos dando un triple salto mortal, y está muy bien, y también hay que comprender, y los primeros que lo tenemos que comprender son los bibliotecarios, que hay que trabajar con gente que no es bibliotecaria, que son proyectos cooperativos transversales. Yo he comentado antes que vamos a montar un Fab Lab en la Biblioteca de la Escuela Politécnica. ¿Eso significa que los bibliotecarios tenemos que aprender a manejar una fresadora? Pues no lo veo, ¿no? Lo que yo sí que tengo que aprender es a trabajar con la oficina técnica que gestiona los laboratorios en el campus de Leganés, en la Escuela Politécnica de la Universidad, a ponernos de acuerdo, a ver qué podemos hacer cada uno, y en qué medida la universidad puede prestar eso. Esa receptibilidad, ese espacio, esa orientación al público, nuestra capacidad más o menos para informar y para fluir el conocimiento, y eso ayudará muchísimo seguro. Carlos, te toca. No sé hasta qué punto, porque hace tiempo que le perdí la pista a los programas de las facultades de documentación y de biblioteconomía, pero seguramente todas estas competencias maker deberían formar parte de ese currículum, ¿no? Tú que eres director académico de una universidad de diseño, si tuvieses que introducir estas nuevas competencias, ¿qué añadirías, qué clase de conocimientos incluirías en ese...? Me voy a permitir el lujo de no responderte, porque no tengo ni idea. Más bien diría que los currículums están sobrecargados. A los currículums hay que más airearlos que meterle más cosas, no solo a los currículums de la universidad, sino también a los currículums escolares. Por tanto, yo creo que el tema no iría por qué incluiríamos, sino qué procesos tenemos que trabajar en las instituciones de educación, por ejemplo, para que esto que pensamos que debe ser una materia se incorpore de manera más o menos natural. Y esto me gustaría vincularlo en general con toda la reflexión que estamos haciendo, que me parece que es no solo interesante, sino muy pertinente. Tú mencionabas a Illich, que sabéis todos, que escribió un libro, lo más conocido de él es el de la desescolarización, o la sociedad desescolarizada. Él fue un crítico, un gran crítico de las maneras que teníamos de educar. Por eso luego hizo la crítica sobre las bibliotecas. Vivió en México porque criticaba los modelos o los programas que había de formación desde Estados Unidos en México para ayudar al desarrollo de los países como México. Y está muy bien traída la cita de Illich porque todo lo que nos está ocurriendo ahora comienza en aquel momento. Hace más o menos unos 40 años comenzamos a preguntarnos cuál es el sentido de las instituciones culturales en sentido amplio, cuál debe ser el fin, como decía Marcos, para qué debemos ir a la escuela, para qué debemos ir a la biblioteca, para qué debemos tener un archivo. Hace 40 años también empezamos a preguntarnos esto que tú me preguntabas y que yo no te quería responder, que es qué tipo de habilidades o de competencias en qué tipo de habilidades debemos formar a las personas. Porque ya nos dábamos cuenta que de alguna manera el conocimiento nos iba a sobrar. Íbamos a tener de mucho conocimiento y lo que nos iba a faltar, o mucha información y lo que nos iba a faltar era la capacidad de convertirlo en conocimiento y sobre todo capacidad de usarlo. Y nos dábamos cuenta ya que no era lo mismo saber algo, saber decir algo, que es lo que te enseña la escuela o lo que te enseñaba la biblioteca, que saber hacer con eso algo. Es decir, que lo que nos faltaba eran procesos que nos permitían movilizar conocimientos para activarlos, para resolver problemas de la vida social, personal, laboral, como queramos. Todo esto, toda esa amalgama, nos llega ahora mezclada con muchas corrientes y por eso ahora nos estamos preguntando cuál es el sentido de la biblioteca, cuál es el sentido de la escuela, qué sentido tienen estas instituciones cuando la información está por todos los lados, que tú comentabas, nos sobra información. Y yo creo que es un debate tremendamente interesante porque además coincide con lo que también sabemos que significa aprender. Aprender ya sabemos que no es copiar, que no es reproducir, que no es adquirir conocimientos que han hecho otros, que es más bien construir, que es más bien hacer, que es más bien construir de manera social con otros, que es más bien enfrentarse a un problema y desde ese problema hacer una interpretación de eso es aprender. Por tanto, enseñar no es transmitir, pero nuestras bibliotecas están pensadas en torno a una tecnología, que era la del libro, como nuestras escuelas, que están pensando que aprender y enseñar es copiar un conocimiento o reproducirlo después y que enseñar es transmitir solo. Por tanto, a este gran lío que estoy montando, que digo, desde hace 40 años nos estamos dando cuenta que necesitamos un tipo de habilidades que no hay que meter en el currículum, pero que sí que hay que habilitar procesos que nos permitan hacerlas, nos llega también a las ciencias del aprendizaje y nos dicen lo mismo, nos dicen que aprender es hacer. Y ahí es el punto interesante en el que confluyen escuelas, universidades, bibliotecas, en el que nos damos cuenta que una de sus misiones, probablemente no la única, yo también estoy muy de acuerdo que necesitan tener muchos usos, sea convertirse en espacios donde podamos aprender en el sentido de construir conocimiento de una manera compartida, colaborativa, cooperativa y conocimiento que sea pertinente y transferible a nuestra vida diaria, por tanto, adquieren mucho interés lo que sucede en las bibliotecas de barrio, de pueblo, o el experimento que hacían desde Media Lab, porque responde a una construcción de conocimiento con otras tecnologías que no son solo lo del libro, que nos permiten responder a nuestros contextos. Y termino mi nueva respuesta, para no alargarme mucho más, entonces, resumiendo, te diría, no metería más cosas en los currículos, me cargaría los currículos, de hecho, la vida no está organizada por disciplinas, como tú bien sabes, porque sigues, por ejemplo, como está haciendo Finlandia, por tanto, no más currículos, no más disciplinas y habilitemos espacios, la biblioteca creo que desempeña un papel importantísimo en ese aspecto, que sean plataformas donde podamos estar juntos, convivir juntos, respondernos y plantearnos preguntas juntos y en ese haciendo cosas, ya sea en un Maker Lab o donde sea, en ese haciendo cosas vamos a habilitar procesos que nos permitan desarrollar esas habilidades y competencias que tú estabas indicando y que todos sabemos que necesitamos, no para el futuro, sino para vivir. Para ser una no respuesta, no está mal. Y quería preguntarle a Lidia, Marcos había proyectado una diapositiva que ponía, la tecnología es la respuesta, pero bueno, no sabemos cuál es la pregunta todavía. ¿De qué manera utilizáis desde el Departamento de Tecnología e Innovación o el Ayuntamiento de Madrid esas tecnologías para promover precisamente lo que estamos aquí debatiendo esta mañana, que es la creatividad, la autonomía, la libertad, el aprendizaje cooperativo? ¿Realmente tenéis eso presente a la hora de implementar esas tecnologías en las bibliotecas públicas? Pues, ahí vamos... Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. No, porque ahí entran muchas cosas. Las bibliotecas han llevado un proceso de incorporar equipamientos, pues, PCs de acceso público a Internet, Wi-Fi, ahora tablets, pero todo ello va muy poco a poco, porque la verdad es que en la administración cualquier cambio o compra de equipamiento nuevo supone un mundo. De hecho, el año pasado creo que estuve con César en una reunión porque le estuvimos preguntando si queremos montar un makerspace en una biblioteca, ¿qué necesitamos? Y había presupuesto, pero, claro, mi duda era precisamente y si compro yo la impresora 3D o la cortadora láser, ¿quién usa eso en la biblioteca? O sea, ¿quién sabe usar todo ese equipamiento? Porque es verdad que necesito un mantenimiento, que a veces es un equipamiento peligroso, vamos, que hay que tratar con cuidado, y es verdad que los bibliotecarios de momento hasta ahora no estamos preparados, ¿no? Pero si el concepto de makerspace se amplía, sí es verdad que sí se pueden hacer, como nos contaba el CJ, pues, actividades con unos equipamientos más prácticos en la biblioteca, ¿no? Pues, con tablet o con cualquier portátil, pues, sí puedes enseñar a programar, ¿no? O a hacer videojuegos, o a grabar o editar vídeos, pero es verdad que contando también con la colaboración de los propios usuarios, de la propia comunidad, porque si no, nosotros siempre tenemos la sensación de ir a la zaga, de ir por detrás, de no estar suficientemente formados, y al final yo noto en mis compañeros de bibliotecas ese malestar, ¿no?, de me gustaría estar al día, pero no llego, yo qué sé, no hay cursos suficientes para formarnos, ni los va a haber nunca, yo creo. Entonces, sí que tenemos que contar con la comunidad, con los usuarios, para también aprender de ellos, o sea, tú no tienes por qué saber de todo. De hecho, en bibliotecas públicas, el bibliotecario tiene mucho el papel de mediador, o sea, conoce a mucha gente, a muchas asociaciones, a vecinos, por lo que yo creo que tiene que hacer, ponerlos en común, habilitar espacios, si es verdad que deberíamos proporcionar esa, si se necesita, pues según si hay un proyecto de, yo qué sé, de costura, pues tener, o sea, para ese proyecto en concreto, no para toda la red de bibliotecas igual, pero según proyectos, comprar el equipamiento necesario y recurrir a los usuarios para aprender de ellos, que aprendan, o sea, el aprendizaje sea de verdad colaborativo. Quería preguntar a Mónica, que yo creo que también a Arantxa, porque me da la sensación de que tenéis mucho en común. A día de hoy hablamos continuamente del aprendizaje a lo largo de la vida, del lifelong learning como un concepto ya plenamente establecido, y de hecho, si no estoy mal informado, es en el año 79, cuando por primera vez se promulga ese concepto, el No Limits to Learning del Club de Roma, se habla ya de ese concepto de cascadiado y sigue prolongando. Mi pregunta es, ¿concebís vuestras instituciones y las bibliotecas como ese espacio de aprendizaje a lo largo de toda la vida que debe promover esa clase de recursos, procedimientos, para propiciar precisamente eso? Por supuesto, o sea, realmente cuando me invitaron a participar en esta jornada de trabajo, me surgió la duda de decir, bueno, realmente no sé ni lo que son los make space, lo voy a tener que buscar para poder hablar, entonces no sé muy bien cómo puedo aportar, pero sin embargo, escuchando vuestras aportaciones, veo totalmente el sentido y la vinculación con lo que se promueve desde el, como decía, el Plan Madrid-Ciudad de los Cuidados, al cual represento. El Plan Madrid-Ciudad de los Cuidados, que tiene una visión de elementos que vosotros habéis señalado aquí y que también son la esencia de estos espacios de trabajo conjunto, donde se unen personas de distintas disciplinas, pero con intereses comunes para crear o para producir, pues es una de las esencias también de la Ciudad de los Cuidados, la transversalidad y la hibridación. La transversalidad en ese sentido, en el diseño de estas políticas públicas, queremos hacerlo conjuntamente desde todas las áreas de gobierno, ¿por qué? Porque todas tenemos algo que aportar en una ciudad que cuida. Entonces, indudablemente, estos espacios, como pueden ser los make space o los laboratorios ciudadanos, de los que aquí estamos hablando y que se pueden plantear desde las bibliotecas, tienen un papel fundamental en la vida de las personas, en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como decís, pues se convierten en espacios donde podemos encontrar a personas con intereses en común y que además vamos a poner en valor los conocimientos de cada una de estas personas, lo cual, sin ninguna duda, ayuda a empoderar a nuestros ciudadanos. Por otro lado, también se convierten en espacios de encuentro, lo cual supone una gran riqueza también para la generación de comunidad. En este sentido, también las bibliotecas considero que tienen un papel fundamental porque se convierten en recursos de los propios barrios que sirven, como decimos, para empoderar y para generar ese sentimiento de comunidad y que pueden, además, promover esa vinculación de los ciudadanos con el territorio. Entonces, en ese sentido, yo también ayudaría a reflexionar en qué papel tienen las bibliotecas y las distintas actividades que se puedan hacer como espacios de creación conjunta, no solo para la propia producción de conocimiento o el acceso al conocimiento, que es la función principal de la biblioteca, sino yendo más allá, yendo a esa esencia de la vida, ver qué papel juegan sobre la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, en definitiva, pueden ser recursos que ayuden a promover la salud y a mejorar las condiciones de la vida también de cada uno de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos. Desde un principio, nosotros sí que hemos tenido claro que la biblioteca es clave en esos procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Es clave. Lo que siempre ha hecho y ahora está haciendo la biblioteca es amoldarse, adaptarse a una nueva realidad. Funciones que antes para una biblioteca eran claves, ahora van perdiendo fuerza. La información y muchos contenidos antes estaban prácticamente solo accesibles en la biblioteca y la realidad ha cambiado. Entonces, por eso nosotros diferenciamos mucho en ese aprendizaje y autoaprendizaje la importancia que tiene que tener el cambio de estructura de la biblioteca. El tener un equipo multidisciplinar para nosotros es clave. Aquí se estaba repitiendo eso de ya es que los bibliotecarios no sabemos, no llegamos a... Es que no debemos. ¿Por qué? Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de poder crear un equipo multidisciplinar. Por un lado estamos los que somos técnicos, digamos, de biblioteca, pero por otro lado no tenemos auxiliares de sala, no tenemos auxiliares bibliotecarios, lo que tenemos son mediadores que son aquellos expertos que te pueden acompañar, que te pueden ayudar en esos procesos de aprendizaje dentro de nuestras áreas temáticas. Y en este año de experiencia ha sido algo increíble. En un espacio en el que conviven artistas con investigadores, con familias, con niños, esa plaza, yo lo que quería y siempre decía yo quiero traerme el jardín que tengo al lado de Tabacalera, me lo quiero traer a la biblioteca. Ese es el espacio-encuentro. Están todos conviviendo, comparten, los espacios son abiertos, con lo cual ven lo que ocurre y se crea el interés, quieres copiar. Y esos mediadores son los que te acompañan en ese proceso que tú quieres iniciar. Te encuentran situaciones con... No sé. Quiero hacerle un regalo a un amigo y le quiero hacer un videojuego. No sé cómo se hace. ¿Quién me ayuda? El mediador te acompaña. Vas haciendo tú ese proceso de aprendizaje. Mientras te acercas a hacer ese trabajo, hay otros que están haciendo lo mismo. Conversas. Ya vamos creando otro tipo de conocimientos y otro tipo de proyectos. Y así en todas las áreas y en todos los espacios. Entonces, si para mí tiene sentido la biblioteca en este momento, es en esos procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y en este momento, digamos que estamos en este boom de incorporar o no esos espacios makers, nosotros nunca hemos querido incorporar espacios makers, sino que hemos querido poner herramientas de diferente nivel al alcance. Veremos a dónde va, pero vamos a tener que seguir revolucionando porque no sabemos todo esto a dónde va a ir. Entonces, yo lo veo en ese marco. Alberto, tú llevas muchos años trabajando con... ¿Verdad? Ah, bueno, Alberto Corsin, sí. Perdón. Alberto, llevas muchos años trabajando con comunidades en los barrios para revalorizar y hacer aflorar ese conocimiento muchas veces implícito y no formalizado. Y al mismo tiempo, en las escuelas, si tú lo sabes bien, los movimientos pedagógicos makers, que también es una ola anglosajona, pero que realmente está llegando a España y hay muchos colegios ya que están adoptando esos espacios como la posibilidad de generar transversalidad entre las asignaturas, de generar proyectos de ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, es una confluencia extraordinaria que me parece liberadora y muy a tener en cuenta. ¿Qué tiene que ver todo este movimiento ciudadano por una parte, pedagógico? ¿Cómo se traslada a lo que planteaba Marcos al principio y no a la modificación de las instituciones? ¿Realmente tiene que ver toda esta proliferación del nuevo movimiento maker que tiene ya una pata pedagógica ciudadana en la transformación institucional de espacios como las bibliotecas? Bueno, a ver. O sea, yo... A mí me gustaría decir como tres o cuatro cosas que no estoy seguro que estén conectadas, pero que ha sido mi manera de entrar al problema. Cuando recibí la invitación, yo de bibliotecas soy muy poco y entonces lo primero que hice, como todos los científicos sociales, fue decir, bueno, ¿dónde puedo aprender algo sobre bibliotecas? Entonces me fui a googlear y una de las cosas que encontré de las escasas encuestas que encontré sobre quiénes son los usuarios de las bibliotecas públicas en España. Es una encuesta del 2009 que tengo entendido que es la última del Ministerio de Educación porque yo tengo una... Yo puedo dar cuenta de mi experiencia como usuario de biblioteca, pero esa es mi experiencia de usuario de biblioteca en mi barrio, en la que voy con mis peques, fundamentalmente. Y entonces, una de las cosas que aprendí es que en esa encuesta del 2009 la mayoría de la gente... Bueno, aprendí dos cosas. Una es que las preguntas de la encuesta estaban muy mal hechas y, por tanto, la información que la encuesta ofrece es bastante parca. Y dos, es que la mayoría de la gente que va a las bibliotecas públicas, por lo menos en los datos que la encuesta nos provee, son gente entre 18 y 35 años. Que entre 18 y 25 son fundamentalmente mujeres. Esto es interesante para el movimiento maker, porque a nivel global el movimiento maker ha tenido muchos problemas de incorporar a la mujer. La razón predominante porque la gente va a las bibliotecas es para obtener información. Esa respuesta es bastante inútil en sí sola. Cuando uno la desglosa, una de las pocas variables en que se desglosa es que la gente va a estudiar y a formarse. Entonces, si tú tomas el grupo entre 18 y 35 años que va a estudiar y formarse, pues fundamentalmente lo que van a es hacer el mismo. Es decir, las bibliotecas públicas se va a se va a entrar, o sea, uno entra en la biblioteca pública y cuando entra lleva un programa formativo de fuera. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en una biblioteca pública, pero si no toca los programas formativos de afuera, es decir, los programas curriculares en las escuelas, programas de aprendizaje en otros entornos, en centros culturales, etc., pues no tiene mucho sentido. Eso es una cosa que... ¿Cuáles son las bibliotecas? ¿Qué significa hablar de una biblioteca? Porque hay muchos tipos de bibliotecas que no son usuarios, que yo creo que es importante saber y yo en la poca información que he podido, seguro que hay mucho más, pero en el tiempo que yo he tenido, en la poca información a la que he podido acceder, yo creo que sale un perfil muy específico de usuario de las bibliotecas públicas españolas, que no es común a los perfiles de otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, las bibliotecas públicas, el rol de las bibliotecas públicas en Estados Unidos es muy específico porque la geografía urbana de las ciudades norteamericanas es muy específica. Es muy normal encontrar en la literatura que la gente se refiera a las bibliotecas públicas en Estados Unidos como community centers. Pero ese rol en España que lo juegan, pero también lo juegan otras instituciones públicas como las juntas de distrito, como los centros culturales, de distrito o de no distrito. Entonces, que empiezas a ver que la ecología pública de las instituciones que pueden jugar un papel en la reactivación de las maneras de saber de las comunidades o de los vecinos es más compleja. Es decir, hacer comunidad en Estados Unidos en la calle es muy difícil. En España es más fácil. Por ejemplo, lo que decía Alberto, que no sé si era un tema que tocará luego, cómo sacar una biblioteca al aire libre, los desafíos que eso entraña. Yo creo que esa pregunta no es que no sea abordable en Estados Unidos, es que entraña desafíos completamente distintos, porque la geografía de una ciudad norteamericana es muy distinta. Y ya otras dos cosas muy rápidamente. A la hora de pensar, o sea, yo creo que me costaría encontrar a alguien que estuviera en contra de una transformación de los métodos pedagógicos de aprendizaje que no promuevan el aprendizaje en comunidad, colaborativo, transmedial, que fomente y promueva capacidades y competencias transmediales en uso de lectoescritura, etc. O sea, que eso es, yo creo que es de cajón en el siglo 2017. El tema es cómo lo haces, cómo lo haces, dónde lo haces, con qué recursos lo haces, quiénes son las personas que te van a acompañar en ese proceso, etc. Entonces, en ciencias sociales, esa foto, la foto de una sociedad que colabora, que aprende de la mano de otros, que experimenta, que forma comunidades de aprendizaje, esa foto es la foto de los años 95 a nuestros días. Fotos anteriores, y esa la llamaríamos, bueno, ahora llegará ella, esa sería la foto de las comunidades comunidades de aprendizaje, comunidades de prácticas, comunidades de aprendizaje. Una foto anterior, de 1973 a 1995, es la foto de la sociedad de la información. Resulta que la foto de la sociedad de la información, cuando uno mira cuáles son las instituciones de la sociedad de la información, en realidad, solo hay dos grandes instituciones de la sociedad de la información, las mafias y las empresas financieras. Prácticamente, ninguna institución pública ha tenido la capacidad de adaptarse al relato mítico de la sociedad de la información. Los más diestros, las organizaciones, corporaciones más ágiles y diestras en adaptarse a eso, han sido las mafias, transnacionales, y las empresas financieras. Las comunidades de aprendizaje son muy minoritarias. O sea, los makers son comunidades de aprendizaje. Y en el caso español, yo creo que, no solo en el caso español, yo creo que la foto del 2017 ni siquiera corresponde a comunidades de aprendizaje. Yo me aventuraría, y no soy yo solo, hay otras personas que dicen, que quizás de la sociedad de la información a las comunidades de aprendizaje, quizás estamos entrando en un tercer espacio, que sean las ecologías de investigación, ecologías experimentales. Y esas ecologías es importante pensarlas más allá de los espacios. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Oliver de que ellos son un laboratorio que no tienen laboratorio. Es decir, ¿qué significa pensar una ecología de investigación, una ecología experimental más allá de un espacio? Yo entiendo la tendencia, la inclinación a pensar las bibliotecas públicas como los lugares que acojan las residencias de esos makers spaces. ¿Por qué? Porque es verdad que en el Estado español las bibliotecas públicas son normalmente la dotación de proximidad más habitual que hay. Hoy los centros culturales y las juntas de distrito. Entonces, puestos a llegar a los vecinos, el espacio que se te imagina, digo yo que como político, el espacio que piensas es en una biblioteca, que es lo que más cerca está. Pero a lo mejor lo que hay que pensar a la hora de pensar las ecologías de investigación no es dónde las coloco, en qué espacios, sino cómo las diseño en tanto que ecologías. Es decir, qué actores, las ampas de colegios, asociaciones de vecinos, colectivos ciudadanos, qué actores son los que debería incorporar en ese anillo que conforma la ecología. Y para mí el desafío de los makerspaces, el desafío que los makerspaces traen, no solo los makerspaces, el desafío que la cultura digital trae a la mesa no es en tanto la de encontrar un sitio, ya sea en una biblioteca pública o en un centro de distrito, como la de diseñar conjuntamente la ecología de experimentación o de investigación que queremos para ella. Muchas gracias, Alberto.